Ok amigos, vean, estamos en la cima de lo que es la torre principal de la iglesia de San Juan Totolac y nos acompaña el sacristán, ¿su nombre cuál es? Margarito Santa Cruz Oriano, para ser vivo Así es, ¿nos podría hablar un poco sobre la festividad que se hace tanto en enero como en junio? porque ya nos veníamos platicando sobre esta festividad Venimos más que nada a ver sobre la danza de los moros Vean, y nos tocó la... el tocar de la campana Muy bien, entonces, ¿la va a tocar? A ver, vean, nos va a tocar grabar aquí también una campanada Ahí está, vean, nos tocó Muy bien, continuamos, qué bonito de tocar las campanas de cerca Sí, así es Ajá, me comentaba, háblenos sobre las dos fiestas, ¿por qué se hacen ahora ya dos fiestas? Bueno, por pláticas de los abuelos, más que nada porque, pues bueno, nosotros como gente joven nos estamos participando por primera vez pero por las pláticas que hemos escuchado de nuestros abuelitos la festividad del santo patrón San Juan Bautista se celebra el 24 de junio Así es Este, se celebraba en el ex convento de las nieves una iglesia que se encuentra en ruinas en este momento, en la parte baja del pueblo sin embargo, nos comentan que de antaño, en tiempo de lluvias, esa parte se inundaba mucho por ello, pues bueno, decidieron construir la iglesia en la parte alta del pueblo y a partir de esas fechas ya se celebra en esta parte la festividad tanto de junio como de enero En enero festejamos el dulce nombre de Jesús específicamente pero, vuelvo a repetir a la mujer, es un dato que desconozco completamente el por qué se festeja a San Juanito el tercer domingo de enero desde que yo tengo uso de razón, siempre, siempre ha sido tercer domingo de enero tercer domingo de enero el cual hacemos la festividad al santo patrón junto con el dulce nombre de Jesús Ok, veíamos en la parte de abajo a más de 24 visitantes que vienen de diferentes pueblos ¿Por qué se lleva esta festividad en cuanto a los visitantes? Bueno, antes del mero día de festividad por costumbre, ya hay tradición el día viernes, antes del domingo de fiesta se realiza una procesión que le llamamos procesión del recibimiento de imágenes en la cual, pues bueno, invitamos a los pueblos vecinos incluso pueblos de otros estados a que nos acompañen con sus imágenes para realizar esa procesión se realiza el viernes antes del domingo de la festividad 21 es variable es variable, pero en cuanto a fecha en cuanto a día no en cuanto a día no es tercer domingo y caiga 20, 18, 22, 24 siempre el tercer domingo de enero ok y antes del tercer domingo de enero se realiza la procesión con todos los invitados con todos los invitados así es, siempre se realiza el día viernes antes del domingo de la festividad nosotros como fiscalía o la que funge en su momento se encarga de invitar a la mayor cantidad de imágenes que se pueda para que nos acompañen en la procesión así mismo esa costumbre de los visitantes finaliza el día martes el día martes después del domingo de fiesta el día martes le llamamos la despedida de imágenes que es cuando se despide, valga la redundancia a cada imagen se les da un obsequio unos cohetes para que acompañen su regreso y se realiza el día martes a las 4 de la tarde ok y se despiden y cada uno se va para su pueblo así es y regresan de visita hasta dentro de un año en junio también en junio ah en junio en junio que se realiza la la fiesta chica la fiesta no, bueno por así decirlo la fiesta chica que debería de ser que debería de ser la fiesta grande la fiesta grande pero por cuestiones climatológicas la cambiaron al 21 de o cada tercer domingo de enero así es en junio también se realiza la procesión pero el día 23 de junio se baja al mero patrón del altar ahorita nada más está expuesto en la parte en la zona baja del atrio o en la iglesia está expuesto pero el día 23 de junio se realiza una procesión con el mero patrón que le llamamos por las calles de la comunidad regularmente la procesión inicia a las 10 de la noche a las 10 de la noche y dura aproximadamente que le puedo decir unas 8 o 9 horas porque toda la madrugada toda la noche toda la noche recorren varias calles así es y los vecinos de algunas calles ofertan algún obsequio a la gente que acompaña en la procesión ese es el día 23 de junio para 24 allí si no es variable allí se realiza la fiesta el día que cae el día 24 24 caiga miércoles jueves viernes se respeta el día así es se respeta el día allí son dos días de festividad que es el día 23 y 24 de junio ok y los fiscales en este caso cuál es su labor recoger dinero para la festividad cuál es su labor de un fiscal la labor de fiscal específicamente o la mayordomía por hablarlo así es que se encarga de las festividades del pueblo no nada más hay la festividad de enero y de junio hay algunas otras festividades que valga bueno repetitivamente la fiscalía se encarga de recorrer todo el pueblo para que los vecinos apoyen con una cooperación que se fija al inicio de cada año me dijeron que 400 pesos les piden así es por casa por familia como levantan ese censo mire no hay un censo como tal la cuota es por familia si en una casa no se viven tres familias pues bueno en algunas casas está su cooperación las tres familias porque pues bueno ya son familias independientes aparte la iglesia como tal brinda un servicio sea para misas sea para misas de cuerpo presente y para requerir ese servicio si es un poquito indispensable que cuenten con su recibo de cooperación de fiscalía es la cooperación de cuerpo que hacemos con el dinero que recolectamos pues bueno nos encargamos de festividades de algunas necesidades que tiene el templo sea infraestructura tintura tintura flores ceras lo que se vaya necesitando dentro del templo para el santo patrón ok muy bien y estos gastos tendría usted una suma cuánto asciende en año con año mire desconozco no no tengo el dato específico porque cada año cambiamos fiscalía nosotros no tiene usted todavía el conteo digamos de hace dos hace tres no no hace cuatro años no somos fiscalía nueva y nosotros a final de año rendimos un corte de caja ¿a quién? al pueblo se rinde un corte de caja al pueblo ahí es donde se menciona la cantidad total de lo que se recauda porque cada fiscalía pues bueno no es específica una cantidad lo que se junta año tras año sino que varía es variable y entonces sabemos el total ya cuando se rinde un corte de caja que es a final de año la fiscalía se realiza el cambio el día dos de noviembre cuando se realiza la misa de los santos o sea que tiene poquito que se cambió la fiscalía si tiene poquito se realiza una misa de los fieles difuntos en el panteón del pueblo que está más allá en la parte alta y allí se hace el cambio de fiscalía y como tal entramos en función el día dos de enero dos de enero arrancan o sea que tienen muy poquito para poder organizar muy poquito tiempo en cuanto a se toma el cargo porque como fiscalía nueva ya empezamos a trabajar a partir del dos de noviembre empezamos a recorrer aunque estén los otros ya aunque estén los otros pero este por como un acuerdo con la fiscalía que va a salir empezamos a trabajar nosotros el día dos para que a ustedes les dé tiempo exactamente nos dé tiempo hacer una colecta económica y poder realizar la festividad ok muy bien entonces como último mensaje como invitaría usted al turismo que está viendo para venir a San Juan Totolac en la fiesta grande y en la fiesta chica y a degustar el pan de feria bueno específicamente invitar al turismo San Juan Totolac es un pueblo muy grande en tradiciones en las dos en las dos fechas que es junio y enero tenemos una danza ya de años también ya cumplió más de 100 años la danza la danza de los moros y cristianos lo que pues los visitantes pudieran pudieran observar y deleitarse con la danza es una danza muy bonita así como tenemos esa danza en los días de fiesta también tenemos danzas que participan en el carnaval le llamamos camadas aquí camadas de huehuess entonces esas camadas bailan siempre siempre se toma como referencia el día miércoles de ceniza nuestro carnaval empieza un domingo antes del miércoles de ceniza y finaliza un domingo después del miércoles de ceniza que llamamos el remate de carnaval donde toda la carretera del pueblo y algunas calles que que están cerca bailan alrededor de 25 o 30 camadas al mismo tiempo entonces es grande invitar al turismo a que nos acompañen esas fechas son fechas muy bonitas para nosotros como este vecinos del pueblo y así como esas festividades si hablamos en lo religioso pues bueno nuestra semana santa también se realiza muy bonita hacemos recorridos igual por las principales calles del pueblo aquí la realizamos como en algunos otros lugares le llaman hacemos la semana santa en vivo hay representación en vivo hay una persona que escenifica a Jesús y junto con ello pues bueno se hace todo lo correspondiente a la semana santa tenemos muchos lugares por conocer tenemos en la parte alta o la zona que llamamos Peña Pilares hay unos pilares de hace muchos años de cuando fue la conquista de Hernán Cortés este era paso de Hernán Cortés para Texcoco y así como esos lugares o esos lugares tenemos muchos muchos más lugares que nos pueden visitar por conocer aquí en San Juan Totolac así es San Juan Totolac lo conforman nueve comunidades en comunidades de Tepetí hay algunas ruinas mentiría si le digo cuántos años cuántos años tienen desconozco el dato pero hay unas ruinas que también pueden visitar entonces pues yo creo que invitar a la gente Totolac tiene muchos muchos lugares por conocer muy bonitos e independientemente como lo mencionó hace rato algo que nos caracteriza la elaboración del pan de fiesta muchos vecinos se dedican a ese comercio y pues bueno a lo mejor no es jactancia o presunción pero Totolac está considerado como la cuna del pan la cuna del pan de feria a nivel nacional así es así es entonces pues bueno a quien guste siempre siempre son bienvenidos créanme que la gente del pueblo es muy cálida es muy cálida muy amigable y cuando gusten pues bueno aquí los esperamos con mucho gusto ok muy bien pues muchas gracias por esta información y esperemos a que vengan más turismo a San Juan Totolac adelante serán bienvenidos muchas gracias por su tiempo y por su valiosa información para servirle de los que vienen la visita ya la despiden una por una vean amigos van a despedir a una imagen pues a nombre de la fiscalía que cumplirá lo estamos cumpliendo el 2024 de la parroquia de San Juan Totolac fue un honor haberlos albergado aquí en nuestra parroquia esperando que no sea la primera ni la última vez pues que tengan un buen camino y saben que la parroquia de San Juan Bautista y nuestro patrón San Juan Bautista los esperará con un brazo abierto muchas gracias muchas gracias por todos los movimientos tuvo muy bien todo se les agradece espero que cuando los invitemos a sus fiestas nos puedan acompañar las invitaciones entre pueblos que convencimos es recíproco siempre que nos hagan la invitación por ahí estaremos presentes gracias a Dios que nuestro santo patrón pueda estar jugando a tus personas en la vida muchas gracias 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 y ahorita en qué se lo van a llevar ahorita caminando hasta la carretera y ya de ahí pasan por nosotros ah ya de aquí a la carretera nada más usted y él y su esposa de él ah son este matrimonio él sí es otra vento hecha los dos son los fiscales ah son fiscales de dónde eres fiscal de la colonia puerto arturo de xaltoca de la colonia puerto arturo xaltoca ah ya a qué tiempo estamos de acá media hora no 45 minutos 45 minutos cuánto tiempo estuvo aquí tu imagen al parecer dos días dos días dos días ah ya se la llevan y hasta dentro de un año regresan para poder ah ok muy bien gracias y buen camino no 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 no